¿Cuáles son las novedades que tenemos para esta inscripción 2013? Bueno, desde lo que son los encuentros con los potenciales alumnos, una de las cosas interesantes para contarles es que a partir de unas semanas, dentro de unas semanas, los días sábados se van a instalar en varias plazas de la ciudad, stands de la universidad para que las personas que están interesadas se acerquen. Va a haber un cronograma que va a estar publicado en nuestra página web www.ucal.edu.ar. Eso por un lado. Y por otro lado, también les quería contar que han salido nuevas carreras este año. Una de ellas es la licenciatura en turismo, que viene bastante acompañando este cambio del perfil de nuestra ciudad, que además de ser una ciudad del conocimiento, porque tiene varias instituciones universitarias en la región, es una ciudad que cada vez está creciendo más en el turismo y tenemos varios circuitos interesantes para compartir con todos los que nos vengan a visitar. Entonces la universidad quiere acompañar formando profesionales en esta materia. Y también la licenciatura en criminalística, que viene a cumplir con un bache bastante importante que hay en cuanto a la formación de este perfil, que auguramos que vamos a tener un buen ingreso para el año que viene. ¿De qué manera los alumnos o los interesados se comunican para saber todas estas novedades si no están viendo esta nota? Bien, para comunicarse pueden hacerlo por vía telefónica a los teléfonos de la universidad, el 021-427-100 y los internos de informes y promoción son el 1123 y 1150. Y si no, por correo electrónico que les contestan enseguida las inquietudes, el correo es info.ucalp.edu.ar